Los viajes y el turismo son un gran negocio que mueve cerca de 8 billones de dólares y crea cerca de 300 millones de puestos de trabajo. Es en lo que la mayoría de nosotros gasta su dinero. Bienvenidos al World Travel Market, un evento global de la industria del turismo que acoge más de 5.000 expositores y cerca de 51.000 visitantes. Es el lugar perfecto para aprender algo sobre las tendencias que marcarán nuestras experiencias en futuros viajes. Empecemos con un país con un gran patrimonio cultural, 22 lenguas nacionales y cerca de 1.000 dialectos, la India. Los turistas inteligentes quieren más por el dinero que tanto les ha costado ganar. Las experiencias y los viajes de aventura ocupan puestos altos en la lista de requisitos para una escapada a la India. Pero la digitalización del país está cambiando la forma de hacer turismo. La tecnología y la digitalización de estos destinos están haciendo que los turistas viajen a nuevos destinos. También contribuye al turismo sostenible, porque los viajeros se quedan en casas de gente local, viajan a hogares en zonas remotas y las plataformas digitales dan al visitante información sobre cómo reservar sus vacaciones. Y parece que el turismo sostenible, la habilidad de ejercer un impacto positivo sobre el medioambiente, la sociedad y la economía locales, va de la mano del turismo ético. El viajero ahora es más exigente y quiere que la parte ética del viaje se mantenga y vela por ello. Se presta mucha atención a esto y el turista pide más participación en la comunidad local. No quiere que se explote a la gente de la región. Esto se ha convertido en un aspecto importante de cualquier destino turístico, porque la gente no solo quiere ir y ver sitios. Quiere experimentar la cultura local, la cocina local y, por lo tanto, la participación de la comunidad local, también desde el punto de vista del turismo responsable, que se ha vuelto muy importante. Es un tema que resuena también en el corazón del Océano Índico, en la isla Mauricio, que celebra ahora sus 50 años de independencia. Este lugar de vacaciones es un destino cinco estrellas. Su ministro de Turismo explica que la industria necesita forjar relaciones más estrechas con comunidades que están avanzando. La industria del turismo no puede ser sostenible sin involucrar a toda la comunidad. Ningún turismo puede tener éxito si no es respetuoso con el medio ambiente. Así que protegemos el medio ambiente, protegemos las comunidades locales, hacemos que se involucren mediante puestos de trabajo, entretenimiento, agricultura, pesca... Así tienen la sensación de pertenecer a la industria. Para un turismo sostenible debemos continuar involucrando a la gente local. La Junta de Turismo de Mauricio cree que una visión genuina de la vida de la población local ayudará a impulsar la industria y asegurar que los turistas estén más informados para experimentar la verdadera vida de la isla. Cuando un turista llega a un país debe saber para qué viene. No se trata solo de alta cocina, de experiencias culinarias. También tienen que saber cómo vive la gente aquí y qué hace que sin vivir con grandes lujos sean felices. Y creo que eso caracteriza a Mauricio. Una joya relativamente oculta. Parte de la campaña turística de Georgia consiste en utilizar a los propios turistas para comercializar el país. Esto parece un cuadro o estamos soñando. El 80% de nuestro presupuesto va directamente a redes sociales y tratamos de atraer a blogueros e influencers para que escriban sobre Georgia. El año pasado hicimos una campaña interesante. Mediante inteligencia artificial creamos una guía de viaje digital a partir de posts publicados en las redes sociales en 2017. Como en India y en Mauricio, en Georgia consideran que involucrar a personas locales es la clave de la industria sostenible. Pero el turismo responsable también depende de la educación. Es muy importante educar también a aquellas personas que viven en los lugares visitados sobre la importancia del turismo sostenible. Veamos un país que promete cambiar el turismo a través del deporte en los próximos dos años. Japón albergará la Copa del Mundo de Rugby en 2019 y los Juegos Olímpicos en 2020. Pero tiene mucho más que ofrecer tanto a deportistas como a no deportistas. Un país de una belleza natural excepcional impregnado de una rica cultura e historia. Japón está experimentando un auge sin precedentes en viajes. El mayor evento de rugby del mundo del próximo año contará con una cifra estimada de 1,8 millones de espectadores y añadirá 2.000 millones de dólares estadounidenses a la economía japonesa. También se alentará a los visitantes a explorar destinos alternativos fuera de los caminos trillados en un intento por adoptar y apoyar los viajes sostenibles y éticos. Faltan dos años hasta la exposición de 2020. Todas las miradas están puestas en el cambiante paisaje de Dubái. Es la primera vez que la Feria Mundial tendrá lugar en Oriente Medio, el norte de África y el sur de Asia. Y se espera que esta traiga a más de 100 millones de visitantes. Estamos utilizando la Expo 2020 como una plataforma de seis días para dar la bienvenida al mundo. En ella queremos que los viajeros quieran volver una y otra vez. Hay tanto que hacer en los Emiratos Árabes Unidos que siempre es necesario regresar. Y es que el turismo sostenible ofrece muchas cosas que ver. Además es la base para construir algo mayor en el futuro. Y es que Dubái ofrece un turismo para todos los públicos. Es una ciudad que promete ser el punto de conexión más grande del planeta en 2020 gracias a la tecnología 5G y a su infraestructura digital. Pero el énfasis está puesto en los planes a largo plazo del país para impactar en la memoria de la gente. Que será su legado. La gente busca experiencias. No es solo para aquellos que buscan un selfie o una foto bonita. Hay un montón de maravillosas experiencias. Pues realmente sumergirá a los visitantes en la cultura. Si quieres asistir a una clase de cocina o en una noche estrellada en el desierto vivir la experiencia de conocer la astronomía o interpretar la historia árabe, lo tenemos. Creo que esta experiencia inmersiva es la que hace que la gente diga he aprendido algo. Las pirámides, el Valle de los Reyes o el Mar Rojo y el Nilo. Estas son algunas de las atracciones estrella que disfrutaron los cerca de 8 millones de personas que visitaron Egipto el año pasado. El país vive un aumento del número de visitantes y lo celebra con la construcción del Gran Museo Egipcio con una inversión de 1.000 millones de dólares. Vamos a abrir un enorme museo en 2020, el Gran Museo de Egipto, abreviado como GM 2020, que será uno de los museos más grandes del mundo con la mayor inversión mundial, 1.000 millones de dólares, será el único donde podrás pararte y tener las pirámides como telón de fondo. Así que esperamos que todo el mundo tenga la oportunidad de venir a verlo. Será el regalo de Egipto al mundo. El gobierno ofrece nuevas oportunidades de inversión para la industria del turismo y se esfuerza por diversificar su base turística al tiempo que aporta su granito de arena al turismo responsable. Hoy todo el mundo está más concienciado con el medio ambiente. El Ministerio de Turismo está lanzando un nuevo programa para asegurar que cualquier reforma en este campo respeta los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Así que cuando se trata del empoderamiento de la mujer, cuando se trata de terminar con la pobreza o cuando se trata de crear comunidades alrededor de los lugares que la gente visita, todos estos son pilares muy importantes que vamos a tratar de lograr. Con un viajero más consciente que busca destinos que promuevan prácticas sostenibles y éticas, parece que más países están adoptando esas tendencias, lo que crea muchas más opciones para aquellos que elijan viajar en 2019. Female Presenter Usted en el 2019 en 2019 en 2019 y en 2019 Mayr En el 2019 en 2019 Mayr Muy escuchada $1